Este es un breve informativo de Noticias 12. Ratifican a Germán Miranda, Ricardo Coronel y Francisco Quiñones como directivos titulares del Banco Central de Nicaragua. Este 14 de julio se celebra el Día de la Bandera Nacional en Nicaragua. Japón dona equipos al Ministerio de Salud en apoyo a la lucha contra el COVID-19. Al menos 8.270.000 Córdobas es el presupuesto destinado por la Comuna Capitalina para las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.